Bueno, pues alguna cosa repetiré porque yo creo que además estoy de acuerdo con la visión que da Víctor de que las ciudades tienen que ser ecosistemas en los que va todo unido y no por separado como hemos hecho hasta ahora. Pero para mí una ciudad sobria es justo lo contrario a un gran centro comercial con un lago artificial en medio de un secarral, por ejemplo. O es justo lo contrario a un puente ornamental intransitable a escasos metros de un puente funcional, otro ejemplo. O de grandes jardines y parques regados con un agua que nos falta a pesar de tantas crecidas, que me hace que decirlo hoy es como de chiste, en el extrarradio de la ciudad, otro ejemplo. Por poner así pinceladas. Para mí una ciudad sobria es lo contrario a una ciudad que hasta ahora, como muchas otras, ha tenido como centro de gravedad el ladrillo, el buscar esa personalidad a través de grandes edificios emblemáticos que no son ni emblemáticos ni nuestra personalidad, porque al final se acaban repitiendo en muchas otras ciudades. Y en plantearse también esa necesidad o ansia de proyección exterior que yo creo que nos ha llevado también a cometer muchos desastres hasta ahora. Para mí una ciudad sobria es una ciudad para los ciudadanos. Es algo tan básico y esencial como eso. Y eso nos lleva a cambiar ese centro de gravedad que decía antes Mar del ladrillo a las personas. O sea, la ciudad para los ciudadanos es la ciudad para los que vivimos en esta ciudad. Y desgraciadamente muchos de los que vivimos, o todavía demasiados en la ciudad, ahora mismo todavía es gente que lo está pasando mal. Con lo cual la ciudad sobria es la que va a lo esencial y la que va a conseguir o a perseguir, sobre todo, la dignidad de las personas. Y para mí la dignidad de las personas en una ciudad pasa por tener acceso público y garantizado a cosas básicas, como por ejemplo, lo número uno, la vivienda. Entonces, ahí yo creo que se nos ha olvidado a todos que la vivienda es un derecho constitucional.